Oye, disculpa. Un chico llamado Itadori. Cuando me vi aquí hace un momento, pensé que ahora sí tendría posibilidades, ¿sabes? De eso se trata, ¿verdad? Sí, justo de eso se trata. Es que tengo dudas de si a ti te gusta Itadori. No, sentí algo en el pecho. Hola, Fushiguro. Lo que pasa es que ella, tú sabes, quiere aquello. Ya sé qué es lo que quiere. Sí, de eso se trata. ¿No sabrán cuál es su tipo? Lo que le gustan las chicas. ¡Claro, sí! Voy a invocar a Itadori. ¿Estás lista? Yo me presento a... Hola, Ozawa. ¿Qué haces aquí? Qué coincidencia. Sí, le hubiera pedido su contacto. Intercambió un número conmigo, así que no hay problema. Lo más importante es que por fin me di cuenta de mis propios sentimientos. Que Itadori consiguiera novia antes de que yo tuviera novio, eso no se vale.